Pensé en nuestro asielo. Naturalmente me hicieron una acomodación física para ser posible. Para sobrar... Señor Cláudio Cruz, me dice que ella llega. No sé si yo debería llegar, llega. Pero, no, yo era la muerte. Señor Presidente, tu un hockey, un hockey. Un hockey, vos estás abriendo la puerta, vos estás en santo para eso. Seguir todo en realidad, ocho años, largo. Vos estás parado en santo. Y gente ahí, ahora le llega, su casa, que la traja, seis horas, siete horas de la noche. De un hotel de cinco estrellas. Y ella llega a casa con el bus, está ahí hasta la noche. Ocho de la noche. Esta drenada de mi casa, dale a la puerta y se la persona. Y fue, no tiene nada para compartir con ninguna gente. ¡Va, guay, guay! Seguir invitar el señor de aquí, me voy a ir ver mi mes. ¡Va, guay, guay! Esa señora ahí, te llega a su casa. Esta va para de un rato, esta va a ir sin la pausa, en su veranda, esta papia con su vecina, yú, está en el chance, yú, está confiado, si se siente en el verano, y por guay yú, está en el país. Entonces, ¿qué te dañe en tu cabeza, para no mirar la relación entre el clínico, y la calidad de vida aquí? Esta sin la dua, ¿a mí me requiere de la persona ahí? ¿A mí me piensa aquí? Esta sin la dua, cuando no da mira, la infraestructura física es, para crear una oportunidad de la familia y de la familia. ¿Te da mirar? ¿Vas a creer de la verdad? ¿No se quiere, ah, poni a clínico, y me llม, y comi a clínico, y con bobo, porque guay está?